Hola amigos. ¿Qué tal? Espero estén bien. Hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa. Una pizza rápida y sin espera. Una pizza express. Ideal para estos momentos cuando vas muy justo de tiempo y necesitas comer. ¿Saben dónde reside el secreto de esta pizza? En la masa. Que es una masa mágica. Es una masa de pan de pizza pero se hace súper rápido. Así que sin más dilataciones vamos a pasar a la acción. Te voy a enseñar todos los trucos y secretos de esta pizza y de su masa. La pizza sale esponjosa y crujiente. Fíjate qué miga tan deliciosa y preciosa tiene. Se hace en el poco tiempo que tarda en calentarse el horno. Así que vamos a ello. Enciende el horno a 250ºC con calor de arriba y abajo y deja que se caliente 20 minutos. En el fondo del horno pon una bandeja. Saca de la nevera para que se atemperen los ingredientes que vas a poner a la pizza. En un bol tamiza 130 g o una taza de harina de trigo de todo uso. Si no tienes tamiz pásala por un colador. Es para que la pizza salga más esponjosa. Añade un sobre de 7 g de levadura seca. Mezcla muy bien la levadura con la harina. Coge 240 ml o una taza de agua caliente de unos 50 a 55ºC. Que puedes meter el dedo dentro pero que no aguantes más de 2 segundos porque quema. Echa el agua por encima de la harina con levadura y remueve muy bien. Que no queden grumos. Tamiza 260 g o 2 tazas de harina más. Añade la sal. Remueve un poco. Añade una cucharada de aceite. Hacer posible el de oliva. Remueve muy bien. Termina de hacer la bola con la mano. Vuelca la masa sobre la mesa y amásala 5 minutos. Al principio la masa es pegajosa pero ya verás como enseguida se va a recoger. No hay que amasarla de alguna forma en concreto. Amásala como te sale. Mételo un buen meneo sin miedo. La masa queda muy blandita y agradable al tacto. Reserva la masa y corta, trocea o ralla los ingredientes que vas a poner a la pizza. Con esta masa sale o una pizza gordita o dos pizzas finas. Yo voy a hacer dos pizzas finas. Estira la masa en círculo de unos 35 cm de diámetro. En el caso de que quieras hacer solo una pizza fina, entonces divide todos los ingredientes en dos y prepara la mitad de la porción. No es recomendable guardar esta masa de un día para otro. Tal y como os he enseñado a hacer en la receta de la pizza italiana. El enlace de la pizza italiana os dejaré debajo del vídeo, en la descripción. A mí me gusta estirar la masa a mano, pero tú hazlo a tu manera. Puedes utilizar un rodillo tranquilamente. Coloca la masa sobre el papel de hornear y rellénala a tu gusto. Esta salsa de tomate es la que os enseñé a hacer en el vídeo de la pizza italiana. Ya sabéis, el enlace del vídeo está debajo del vídeo, en la descripción. Pongo mozzarella rallada, un poco de jamón cocido, aceitunas negras, un poco más de mozzarella por encima, y una pizca de orégano seco desmenuzado entre los dedos. Para transportar la pizza al horno puedes utilizar o una pala o un trozo de cartón. Mete la pizza en el horno. Horneala 5 minutos o hasta que se dore por abajo. Súbela a la balda superior para que se dore por arriba. La mía tardó en dorarse por arriba 3 minutos. Saca la pizza del horno. Sírvela enseguida. La segunda pizza la hice exactamente igual. Qué buena que está. No tiene nada que envidiar a las pizzas las que venden por ahí. Ya verás como te va a sacar del apuro en muchas ocasiones. Cuéntame por favor en los comentarios qué relleno de pizza es el que más te gusta. Y si te ha gustado el vídeo compártelo en las redes sociales con tus amigos. Y suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Así estarás al tanto de todas las recetas que subo. Y no te olvides de darle a la campanilla para que así YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Hasta la próxima.